sí claro para reserva para tener reserva los animales son inteligentes allá por eso se le acercan mucho a los seres humanos que saben quién le va a comer pero ahora el día entero está comiendo y guardando mira 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 viste como lo coge y que haga mira mira como si fuera un solo humano y camina con los humanos poniendo la tecla de 4x4 y y y y y y y